En Zacatepec, el líder nacional azucarero Adrián Sánchez Vargas reconoció el esfuerzo de los productores de Morelos y manifestó su apoyo a Amado Orihuela, candidato a gobernador por la coalición Compromiso por Morelos. Gracias al esfuerzo que todos ustedes dejan a diario en las fuentes de trabajo, hoy se están haciendo zafra histórica en este estado de Morelos. ¿Qué le puedo contar yo, Amado, si él es parte de esta gran familia azucarera? Lo único que le digo es que estamos seguros que con él el gobierno del estado, la industria azucarera morelense deberá irse mucho más arriba. Y eso lo garantizan los que hoy son candidatos como Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República y como Amado Orihuela al gobierno del estado de Morelos. Ahí Amado Orihuela destacó los logros del sector azucarero en Morelos. Cuando tomé la diligencia estatal de los cañeros, teníamos un rezago de dos millones de pesos. Ahora, con mucho orgullo, les puedo decir que tenemos un superare de alrededor de 55 millones de pesos. El candidato a gobernador pidió el apoyo a los productores para hacer de Morelos un estado con orden y progreso. Porque así como hemos trabajado con este gran gremio, podemos hacerlo por nuestro estado. Ese es el compromiso que hoy hace su amigo Amado Orihuela. Y tengan la seguridad que no les vamos a fallar.